Una de las cosas que he aprendido De la gente más cercana, de quien te debes cuidar Tú piensas que están contigo, son los que lejos están Tampoco que te despides, otro ya está en tu lugar Hasta la propia familia, la espalda te volteará No les gusta verte arriba, yo no sé por qué será Siempre apoya a la que sea, a la familia jamás Y échale a mis carreños de Durango, uno para adelante mi compa, cierro Las traiciones y la envidia, no te dejan escalar Hay mucha gente a tu lado, que siempre te va a estorbar En vez de empujar contigo, están jalando pa' atrás Los favores que tú haces, no los debes de cobrar Pero hay amigos de plano, no conocen la lealtad Le das todo regalado, pero les gusta pagar Todo lo que me ha pasado, solo me vino a enseñar La gente que está conmigo, si la pienso valorar Pero todos los corrientes de abajo van a mirar